Actualmente la ESE Barranca Bermeja está realizando el curso para la preparación de la maternidad y la paternidad que se está, digamos, como organizando por sesiones quincenales. Esto va hasta el 26 de noviembre, cada 15 días. La próxima la tenemos, la tercera sesión, el 29 de octubre, con los cuidados y hábitos saludables durante el embarazo con nuestra nutricionista y sífilis gestacional y congénita, VIH, SIDA, o sea, todas las transmisiones, enfermedades de transmisión sexual que podemos adquirir en este proceso de gestación con una médico, digamos, especialista en el tema. ¿Qué hacemos con esto? Por ejemplo, el objetivo y la función principal del curso es preparar física y psicológica a la mamá para el parto. Su propósito es reducir la tensión y por consiguiente el dolor a través de distintas técnicas, estrategias, llenarlas de información, de aprendizaje y sobre todo educando en búsqueda de esa disminución o eliminación del estrés que es muy frecuente durante la gestación. Es importante también la disminución del miedo al dolor del parto. Esto puede reducirse, digamos, con la información que estamos ofreciendo en la actualidad. Gracias. 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 Gracias.